de la mañana. RPP verifica el poder en tus manos. Son las nueve con treinta y siete de la mañana en nuestra cobertura del poder en tus manos estamos con nuestra secuencia RPP verifica. Aquí nosotros justamente verificamos propuestas, declaraciones de los candidatos a la presidencia o al congreso para determinar justamente su grado de veracidad y esto para orientar a nuestros amigos oyentes electores. Y como siempre está con nosotros en esta secuencia Diego Pajares, el coordinador de el poder en tus manos. Diego, ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros oyentes. Menos de dos semanas ya para las elecciones. Hacemos cuenta regresiva cada semana, cada miércoles en RPP verifica y sigue siendo relevante. Estamos en días de debates electorales. Qué importante es Carlos conocer si es que los candidatos nos dicen la verdad o nos están dando cifras inexactas, engañosas, es importantísimo eso y lo seguiremos haciendo hasta la próxima semana, antes obviamente del once de abril. Tú sabes que en campaña electoral hay una cantidad impresionante de propuestas, muchas de las cuales no se condicen con la realidad, no tiene la la verificación o el sustento necesario, así que por eso estamos acá, para apoyarlos a los amigos oyentes y televidentes. Bueno, vamos con justamente la primera verificación. Hernando de Soto, candidato a la presidencia de la república, por Avanza País, justificó no haber informado que salió del país para inocularse con la vacuna contra la COVID-19. Escuchemos. Entonces yo estoy exponiendo a la vida de otras personas, ergo, sin privilegios, sin quitarle el cuoto a ningún peruano, he aprovechado estando afuera de vacunarme. A ver, Carlos, estas declaraciones las dio el candidato Hernando de Soto en el programa Panorama, ¿no? Hernando de Soto ha causado varios comentarios después de su viaje a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19, y aquí nos vamos a centrar en un dato concreto que él afirma cuando se refiere a este tema, y es el siguiente, él dice que si no se vacuna, está exponiendo la vida de otras personas. Sí. Por lo tanto, aprovechó estando fuera para vacunarse, ¿no? Bueno, el poder en tus manos ha evaluado esta esta afirmación, y este es el resultado. Esto es falso, Carlos, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha señalado que la vacuna evita que una persona desarrolle de manera grave la enfermedad. Exacto. Pero no impide que pueda infectarse de la COVID-19 o contagiar a otras, ¿no? Es importante señalar que la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece a la OMS justamente, ha elaborado una plataforma donde absorbe las dudas relacionadas a la eficacia y efectividad de las vacunas, ¿no? En ese sentido, refuerza que las vacunas contra la COVID-19 te protegen de enfermar severamente por el virus, ¿no? Exacto. Además, estas organizaciones recomiendan seguir usando mascarillas, mantener la distancia física, y lavarse las manos con frecuencia, a pesar de haber recibido la vacuna, porque para detener la enfermedad, Carlos, se necesita que una gran parte de la población del mundo esté inmunizada, ¿no? La famosa inmunidad de de rebaño. Exacto. Pero esto es lo que tiene que quedar en claro, ¿no? La vacuna reduce los efectos, ¿no? De la enfermedad, pero no evita que uno contagie a otra persona. Exactamente. Eso tiene que estar claro porque yo solamente he escuchado de Hernando de Soto a varios candidatos al Congreso y a la presidencia decir lo mismo. Sí, y sobre todo que estos candidatos tienen asesores en ciencias, se supone, ellos se jactan de tenerlos, y los asesores en ciencias saben que esto está respaldado científicamente, pero ¿qué te parece, Carlos, si escuchamos rápido al doctor Elmer Huerta, que nos habla clarísimo sobre ese tema de la vacuna? Escuchemos. Bien, bueno, en cualquier momento lo tenemos, pero ¿qué te parece, Carlos, si es que tenemos, si es que vamos a la siguiente verificación? ¿Cómo no? Estamos ahora con el candidato al Congreso por Acción Popular. El señor Rogelio Ruiz cuestionó la cantidad de efectivos policiales con los que cuenta el país, y anunció propuestas para incrementar esta cifra, como parte de las acciones de mejora de la seguridad ciudadana. Escuchemos. Por cada trescientas personas debería haber debería haber un policía, y solamente tenemos ciento cincuenta y seis mil policías, de esos ciento cincuenta mil policías, solamente, bueno, están de vacaciones, están enfermos, etcétera, etcétera, otros están cuidando embajadas, otros están cuidando las fronteras, y y solamente hábiles tenemos un promedio de noventa y seis mil más o menos, y para cubrir la demanda de treinta y dos millones, la verdad es insuficiente. Bien, Carlos, ahí teníamos al candidato al Congreso por Acción Popular, Rogelio Ruiz, quien habla de la cantidad de efectivos policiales que tenemos en las calles, en el Perú, ¿Verdad? Él habla de un promedio de noventa y seis mil, y que evidentemente esto no alcanza para cubrir la demanda de los treinta y dos millones de de peruanos, ¿No? El Poder en tus manos evaluó esta afirmación, esta cifra, y el resultado es el siguiente. Inexacto. ¿Qué sucede aquí? Para conocer, Carlos, la la cantidad de efectivos policiales que tenemos, hay que tener en cuenta que la Policía Nacional del Perú no toma como indicadores si un policía está de vacaciones, enfermo, o cuidando fronteras. La división de efectivos se realiza según la situación de actividad, retiro, disponibilidad, o fallecimiento. Lo que hicimos fue comunicarnos con la Dirección de Comunicación y Imagen Institucional de la PNP, y ellos nos dieron un documento oficial en donde se puede ver que el personal en actividad de la policía suma un total de ciento cuarenta mil personas efectivos, ¿No? Pero eso incluye al personal civil que equivale a mil ochocientos sesenta y ocho. Descontando, nos quedan ciento treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro policías en actividad, un poco más, de hecho, que los noventa y seis mil que sostiene el candidato Rogelio Ruiz. Sin embargo, Carlos, hay que hay que decir evidentemente que esta cifra continúa siendo baja, ¿No? Entonces tenemos a un especialista en seguridad, Wilson Hernández, quien nos explica que siempre será insuficiente el número de policías frente a la cantidad de peruanos que tenemos en nuestro país. En conjunto, estos tres criterios terminan dando una imagen de asignación y reasignación de efectivos policiales un poco discrecional, con pocos criterios técnicos, y el inconveniente es que esto genera disparidades porque no siempre los distritos con más problemas de seguridad ciudadana o con más riesgos son los que tienen más policías. Ahí teníamos, eh, Carlos al especialista en seguridad, y claro, siempre, eh, pues, para la cantidad de peruanos que tenemos, es importante, eh, reforzar la Policía Nacional, ¿No? Y es importante escuchar las propuestas que tienen los candidatos al respecto también. Así es. Bueno, justamente para eso está esta secuencia RPP verifica, para chequear, para contrastar, para verificar, como su nombre lo dice, las propuestas de candidatos a la presidencia y al Congreso.